Vamos a ver las imágenes como si fuera un nuevo partido que se juega, pero en este caso, vibrante, atractivo desde las imágenes. El show nuestro, el show del Ibero, el informe, la otra cara de todo lo que dejó el encuentro con todas las cámaras, ese material que vos estabas esperando. Miren. Por Argentina se define en Santiago del Estero, Edwin Cardona, finalmente es titular en Boca en el día de su cumpleaños. Hoy moja el crack, hoy moja Edwin. Chelo Weygan no puede estar por lesión, pero se muere de ganas de jugar. Sale corriendo a buscar una pelota en el calentamiento y recibe el reto de uno de los kinesielos que no quería que agravara su lesión. Enfrente, Talleres de Córdoba, que vive una verdadera fiesta. Una multitud de hinchas cordobeses acompañó al equipo del cacique Medina buscando, nada más y nada menos, festejar un título en Santiago. Una locura, gente. Sí, una locura. ¿Qué se siente? Una alegría inmensa, a pesar que hace un año estaba en el ascenso, hoy estar acá compartiendo esto con los chicos, una alegría enorme para mí. Con la emoción a Flor de Piel lo viven los hinchas de la Té, previa, renga de los jugadores, equipo del cacique Medina. Momento histórico para el conjunto cordobés, se apagan las luces y se escucha. Eso no le quepa la menor duda a nadie. A voz de Diego Armando Maradona, homenaje para el mejor jugador de todos los tiempos. Vuelve la luz, aparece Juan Román Riquelme, palco llevando mate con su termo autografiado. Show de la gente de Boca, telón de los hinchas lleneises, luna de las cabeceras, salida de los equipos, otro de los momentos, cumbre de una noche. Impresionante, sí se vivió en la cabecera de Talleres. Gran recibimiento para el equipo de este hombre, el cacique Medina. Un gesto adulto, al igual que Sebastián Bataglia. Momento del himno nacional, Santiago del Estero, y la gente lo vive a full. Una previa espectacular, minuto de silencio por el fallecimiento. Alfredo El Chango Moreno, ex jugador Genéise. El grito de guerra de los hinchas de Boca. Arranca el partido y en la primera que toca, Cardona le da un beso a la pelota. Lo buscan largo, a Michael Santos, estaba en el side y el uruguayo le va a decir a sus compañeros. ¡Ey! ¡Ey! ¡Antes! ¡Antes! Sí demetido, estaba el número 9 del conjunto de Medina. A mí, a mí, la pedía Cardona, pero el partido era esto. Muchísima fricción, todos metían. Doble falta de talleres en la misma jugada. Los hinchas de la T, estaban en el comienzo, su equipo parecía mejor. Herrera buscaba largo a Baloyes, a la espalda de Fabra. Plan que había ideado el cacique Medina. Sin embargo, ganaba el colombiano de Boca y se levantaba la gente. Rojo Izquierdoz tomaba nota de que La idea de Talleres era buscar constantemente La espalda de Favra Por eso planteaban un poco más de atención De ese tiro de esquina va a llegar la primera chance Del partido, Rafa Pérez, gran enganche Definición, pero Izquierdoz terminaba tapando Baloyes parecía encendido En el comienzo, pero nuevamente aparecía La figura de Izquierdoz que se mostraba Sólido en defensa, el lamento de Baloyes Talleres seguía buscando Por la misma vía, pelotazo largo Rojo controlaba muy bien, pero la presión de Santos Lo obligaba a rechazar Pasaba a complicarse, número 6 Genese que evitaba el córner, pero después iba a terminar Sí, sacando con una rabona directamente Fuera de la cancha Gente de Talleres Sentía que era el momento del equipo del cacique Medina Y empujaba desde la cabecera Boca no encontraba juego Perdona se hacía de la pelota, pero perdía Cuando intentaba ir hacia el centro Talleres era quien dominaba las acciones En ese momento, falta de Ausqui Sobre Rojo, enojo El ex hombre de River, Lanús y Estudiantes Choque con otro ex hombre del pincha Dura discusión Herrera terminaba disipando Finalizaba todo con Pedido de disculpas entre ambos Abrazo entre Rojo y Auqui Salgamos, salgamos, decía Bataglia Y la gente de Boca levantaba al equipo Nosotros alentamos, pongan huevo que ganamos Cantaban los hinchas jeneises Pérez le iba durísimo a Almendra Codazo Defensor de la T Y corte para el juvenil de Boca Rojo y Izquierdos Seguían definiendo cómo iban a tomar Los ataques del conjunto de Medina Mientras que se vivía una verdadera fiesta En la tribuna de Talleres Baloyes en ese primer tiempo Pasaba por la derecha contra Fabra Subía de pecho Aguantaba, miraba a sus compañeros Tocaba para Tenaglia Que sacaba el remate Rossi daba rebote Se salvaba Boca La primera de riesgo para Talleres Si lo oía la gente Cerraban la cabeza los hinchas del conjunto El cacique Medina Que estaba mejor El de Bataglia en ese momento Pero respondía Boca Corner de la derecha En el segundo palo Izquierdos Corner Herrera daba saque de Arco Ay, no me pega a mí Le pega a él Decía el capitán Cheneise Y Rojo decía algo a la pasada Por lo que el árbitro se volvía loco Ay, Marcos Marcos, basta, basta Le decía El número 6 Cheneise Que se había quejado Por alguna decisión Nuevamente Pelotazo largo para Baloyes Otra vez ganaba el colombiano Era lateral para Talleres Pero Cobraban para Boca Por eso le enojo El número 7 Que sacaba la pelota de la cancha Cardona lo quería consolar Pero No había manera De sacarle la bronca Al delantero de la T A quien tampoco había manera De sacarle la bronca Era Víncula Que chocaba Primera vez en el partido Con Angelo Martino De todo se decían Lateral Izquierdo de Talleres Al derecho de Boca Toque va Toque viene Había mucho eso Y poco de fútbol Cardona se hacía espacio Sacaba el remate Muy desviado Igualmente Levantaba algún aplauso De parte de la gente Giro de Baloges Remate Duda de Rossi Casi se le mete Al arquero Geneise Se había pasado La pelota se iba Muy pero muy cerca Si se vivía en la tribuna Otro lamento De los hinchas de Talleres Gesto adulto Y de preocupación De Juan Román Riquel Ven en el palco Ausqui Contolaba Pero La pelota se iba larga Terminaba golpeando a Rojo Otra falta Frente al central de Boca Más quejas Frente al árbitro Así respondían Los hinchas de la T Ante los jugadores Geneises Que estaban caídos Un par de minutos después Otro golpe de Ausqui Ahora Campuzano Y atentos a Izquierdos Claro estaba amonestado Falta ante Rojo Sería la segunda amarilla Y la roja Para el ex hombre De Lanús River Y Estudiantes Final del primer tiempo Charla Con los capitanes Omar Izquierdos Y Darío Herrera Risas entre todos Pero comenzaba el complemento Y las cosas Volvían a picarse Angelo Martino Le metía un pisotón La espalda Advíncula Después se iba a chocar Del otro lado Contra los carteles Empujado por Enzo Díaz Y a una dura mirada Peruano En el comienzo De la segunda parte Parecía que Boca Estaba mejor Cardona por izquierda En Aguia Lo topaba bien Centro de Villa Pasque cabeceado Pero la bocha Le daban en la nuca Al defensor de Calleres La única chance Que tuvo el delantero Que recibió en la semana Los elogios de Palermo Recibir esas palabras De él Me pone muy contento ¿Y tiene razón? Sí, tiene razón Tiene razón Bueno Ah, te pusiste el traje No te pesa No, no Para mí es un ídolo Así que nada Tratar de copiar cosas De él también Cuando estuvo en su momento Así que nada Sí, me parezco a él Parezco a él Parecía ser el momento De Boca en el partido Y la gente Llena y se lo sabía Por eso se levantaba Pérez tenía La camiseta rota El árbitro lo hacía salir Para que se la cambiara Por eso Quidio Herrera se tiraba Para ganar tiempo Y que de su compañero Volviera a la cancha Lo que generaba en el ojo Los jugadores de Boca Que se iban como locos A protestarle al árbitro Quidio se paraba Y la gente Contaba en la cabecera de Boca Bien en la de Talleres Gran duelo de hinchadas 20 minutos Momento clave Ramírez Se vio una falta Se quejaba Lujado Iba rápido En busca de Tenaglia Recibía la segunda amarilla Y la roja De parte de Herrera Juega desafortunada Me pulsa Por la puntuación De la adrenalina Del partido Tenía razón Ramírez Parecía apresurar La decisión del árbitro De mostrarle La segunda tarjeta amarilla Lo cierto es que Boca Se quedaba con 10 Desconsolado se iba El ex hombre argentino Te querías morir En el momento Sí, la verdad que sí Me puse a llorar Apenas pasé el pasillo En la tribuna La preocupación De los hinchas Yeneises Era inocultable Pero atentos A lo que ocurría En cancha Donde Rojo y Cardona Se ha alentado mutuamente Y a sus compañeros Vamos, claro Boca Tenía que jugar 25 minutos Con un hombre menos Frente a talleres Nada más y nada menos Queda en una final Pero Cardona Que pedía más A sus compañeros Cometía esa falta Recibía la tarjeta amarilla Y un retito de izquierdos ¿Qué le dijiste a Cardona Después que la molestaron? ¿Pasaste y algo le dijiste? No, no Que estuviéramos tranquilos Porque no iban a echada A medio equipo, viste Sino que uno ahí Como se altera un poquito Por... No voy a juzgar al árbitro Porque bueno No, ya... Pero sí Obviamente tenía razón No tenía amarilla Talleres se venía Y Boca tenía que aguantar T iba a tener Quizás su chance Más clara de complemento Advíncula dejaba la pelota En cancha Pero Almendra no podía Llegaba al centro de Martino Ferto y anticipaba Y perdía Chance más clara Del equipo del cacique Medina Rojo le decía de todo A Campuzano Quien le habían ganado La espalda Y también a Rossi Que no le había avisado El colombiano Que tenía un hombre detrás Los hinchas de la T Se levantaban Era el momento De Talleres En el partido Bataglia sacaba de la cancha Cardona Que le decía algo Al entrenador Riquelme Con cara de preocupación En el palco Boca necesitaba levantar Y su gente lo empujaba Pese a jugar con un hombre menos El Genese Iba a tener una contra importante Fabra Encontraba a Villa Que había quedado Como único delantero El colombiano Ganaba la cuerda Tenía pase atrás Pero decidía Tocar a las manos de Herrera Lamento El número 22 Se paraba el partido Y Cardona Desde el costado De la cancha Le decía a sus compañeros Tranquilos Tranquilos Piensen Rojo Quedaba maravillado Con el espectáculo Que daban los hinchas A mitad del partido Cuando estaba Rossi tirado Te quedaste mirando A la tribuna Una locura Lo que gritan Lo que cantan Lo que nos apoyaron En todo momento Siempre están con nosotros Y bueno Se me reciben esta alegría No solo era Rojo El que no podía Sacarle los ojos encima A la gente Genese También Izquierdos Que decía Vamos, vamos, vamos Puño apretado El capitán Genese Pese a tener un hombre menos Boca seguía ilusionado Los hinchas de la T No se quedaban atrás También Alimentaban a su equipo Boca iba a tener La última chance del partido Centro al segundo Palo Rojo En vez de bajarla Quiso cabecear el arco Así lo vivieron Los hinchas de Talleres Así lo vivió Advincula Que no podía creer La chance de desperdiciar Llegaba al final Suplimiento de los hinchas De Talleres Todo se definía Con los tiros Del punto del penal Y Rossi demostraba Su confianza En esa faceta Herrera Empezaba a recibir indicaciones Entre los arqueros Al igual que Rossi Aquí en Galloso Iba a buscar al arco El primer penal Para Talleres Era para Retegui Exjugador Genese Que no fallaba Y pedía perdón Por su gol Sufría a Baloyes Se agarraba la cabeza No quería ni mirar El colombiano Mientras que Rafa Pérez Leía algo del sedular Que ya lo revelaremos Rojo no fallaba En el primero de Boca Esto era lo que leía Rafa Pérez Repetía insistentemente Un salmo Que tenía en el teléfono Fertor Y en el segundo de Talleres Ese ejecuta acusado Y Rossi ganaba el duelo Estudiamos Vemos que Cómo puede ser Que pateen En los finalistas Y bueno nada Tratamos de hacer lo posible Para que Agustín Pueda agarrar el umbral Primero le haces un gesto Y después se lo cambiás Porque vimos que ellos Sabían que nosotros Habíamos visto Y era muy posible Que cambien Lo que nosotros Habíamos hecho Estás como loco Con Galloso ahí Yo lo sufro mucho ¿Quién estaba más loco? ¿Vos o Javi García? Porque te sigue a la par Javi, Javi Javi lejos Lejos ¿Te rompieron un rosario Algo en un momento? La cadena La cadena ¿Te rompieron la cadenita? Sí, sí, sí Pero no importa Se arregla Un campeonato Un campeonato Estábamos confiados Sabíamos que si teníamos La posibilidad De ir a penales Yo sé Siempre le digo a los chicos Que ellos aseguren Que traten de hacer un gol Que yo uno voy a atajar Izquierdoz Confirmaba la ventaja Ejecutando a la izquierda De Herrera Tocaba la pelota Pero no podía evitar el gol Medina lo sufría Méndez Rossi la tocaba Pero no podía sacarla La T se mantenía con vida Abón en el tercero De Boca Bien convertida Y pedía perdón Claro Pasado con la camiseta Del conjunto cordobés Villa Vía el momento Full al costado del campo Gran ejecución De Enzo Díaz Para el cuarto de Talleres Al igual que Sandes Pateador sorpresivo Marcaba Así lo gritaba Frente a la gente de Boca Juvenil El último para Talleres Marcaba Michael Santos Salvio tenía la chance De los 12 pasos De darle el título a Boca Toto no fallaba Sacaba la camiseta Y manos arriba Para Bataglia Boca Es el campeón De la Copa Argentina Así lo vivía el entrenador Así lo festejaban los jugadores Así lo gritaba la gente En las tribunas El Jerez se quedó Con la Copa Argentina Derrotó a Talleres En la final en Santiago Vine a esto Para ganar título Ganar Copa La primera Esto es Boca Y bueno Nos merecemos festejar Le quiero mandar un saludo grande A la familia de Alejandro Savela Que si no fuera por él Yo no estaría acá Para toda la China El regalo El papo ¿Qué desahogo? Vamos Boca La concha de su madre ¿Qué abrazos se dieron con el técnico? Fue un esfuerzo muy grande Lo hicimos todos Bancamos un montón de cosas Y bueno Se pudo dar Gracias a Dios ¿Cómo le decías? Otra venta más Estás emocionadísimo Muy ¿Qué pasa? Que Pasaba un momento muy difícil Y en lo personal también Venía pasando momentos difíciles Y acá Por eso le agradezco tanto a él Tanto año Juntos de inferior en la NU Nos tocó ir a México Ahora acá Es un pilar muy importante Para mí dentro del fútbol Y nada Más que palabra agradecimiento ¿Y vos qué decís de él? Un monstruo Un monstruo Porque El campeonato pasado Que ganamos contra Banfield Le tocó romperse el tobillo Lucharla Viene con dolores Y dolores Y dolores Y sin embargo Le mete y le mete Porque a veces no le toca jugar Y sin embargo siempre está predispuesto Para el grupo Para aportar lo mejor Y tenemos una amistad muy grande Jugamos juntos De inferior en la NU Salimos campeones de la NU Salimos campeones de Santos Hoy nos toca acá Entonces Me decía eso Es una más Gracias a Dios Quería volver a vivir a esto Estoy agradecido Al club que me abrió la puerta de vuelta Muy difícil irse Volver Contento Por todo lo que se habló Es muy fácil criticar Y juzgar Cuando verdaderamente No saben la verdad Y detrás de esto Hay una familia Y nada ¿Qué más se puede pedir En un cumpleaños? Con toda esta gente Muchas emociones encontradas Y nada Gracias yo con Dios Por darme la oportunidad De levantar una copa más Y ya no es Es que no salta Se fue a la vida ¡Ahí la llevo! ¿A quién la hablaba? ¿Eh? A mi mamá ¡Pegamos! Sos enorme pulpo Sos enorme ¿Cómo se explica esta emoción? Estas lágrimas ¿Se disfruta el doble? ¿Por las cosas que se dijeron? ¿Por las cosas que le dijeron a ustedes? ¿Crees que fueron injustos en algunos momentos? Hay veces que está bien Hay por ahí temas futbolísticos Que hay partidos que son buenos Y es normal La crítica No somos robots Somos seres humanos Jugadores de fútbol Pero eso no No significa que Que no tengamos sentimientos Consumimos Los medios Las críticas Y muchas veces Uno Le sobrepasa las cosas ¿No? Yo con 33 años Siguen Siguen Afectando como el primer día Imaginate a los chicos De 19, 20 años Hay veces que Se pone bravo ¿Viste? Porque tocan temas delicados Se ponen en duda Un montón de cosas El otro día con Arsenal Nos tocaste un segundo tiempo de mierda Y te genera un montón de dudas Un montón de ruido Pero acá estábamos hoy A los 3, 4 días otra vez Y campeón de vuelta Y campeón Lo que más te jodió ¿Qué se dijo? En lo personal Que dijeron que me iba a retirar ¡Vamos, vamos, que carajo! Hemos sufrido mucho en todo el año Y creo que tenemos los huevos Y los cojones Como para salir campones Y lo hicimos ¿Qué le dijiste a la copa? ¿Cosita rica? ¿Dormís conmigo? Hoy duermo conmigo En pierna ¿Cosita rica? Pues sí, está rico Duerme conmigo Hoy duerme conmigo Ya todos saben Que me quiero quedar Vamos a estar acá Soy bostero a muerte Mi familia es de boca Mis hijos No se quieren ni a ningún lado Así que Nada Espero que todo esto Termine bien Y nos terminemos quedando Que pase conmigo Todavía no sé Eso se maneja mi representante La verdad que yo no tengo No tengo por qué meterme ahí Y la verdad que sí Otra final va con River Y vamos a estar tranquilos Esperándola Con mucha gana Somos campeones ¡Vamos Boca! Ya Ahí está No, la acariciás La amo La amo La ves como mi novio ¡Vamos Boca! ¡Somos campeones! Rebota todo para las redes sociales De nuevo Un montón de material nuevo La imagen de Rafael Santos Leyendo un... Pérez Perdón, Rafael Pérez Leyendo Salmos Justo confundí la palabra ahí Leyendo Salmos En el momento de los penales Es tremenda Gran laburo Mati Pelicioni Ari Suarman Julián Cotino Que nos contó todo Cinco cámaras distintas Para ver todo lo que sucedió Hay cosas de Tato Aguilera Bueno, realmente un informe espectacular La verdad que fue una transmisión Extraordinaria